hola chicas y chicos como siempre bienvenidos a mi canal aprendiendo con verito mira bueno en esta ocasión estoy como un poco aburrida así que he decidido ir hacia la montaña que está hacia allá al lado del ilimisa entonces la verdad es que ahí hay un valle muy hermosísimo y quería hacerles conocer justo está ahí bueno ahí está el ilimisa pero en este día está como triste está como nublado pero no nos importa les voy a ir y voy a presentarles donde queda un hermosísimo valle que se conoce como suelto potrero entonces en este momento me voy a dirigir hacia allá para ver qué encontramos bueno ahí como que el clima es un poquito más frío que aquí aquí estamos en la parte de abajo así que no hay muchísimo frío pero si ya subimos pues allá ya es considerado el páramo porque está más arriba y está muchísimo frío entonces vamos chicos acompáñenme todos a disfrutar de un paisaje hermosísimo pero antes de nada ojalá y se abra un poquito las nubes porque este día como que está triste y a la vez está mucho 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 muchísimo frío pero con todo estoy segura que voy a llegar hasta allá para indicarles es hermosísimo hermosísimo paisaje que hay ahí listo y aquí muy muy cansada de caminar ya le veo muy lejana mi casa está muy lejos pero quiero compartir esto con ustedes en este momento están viniendo ráfagas de niebla la verdad nunca me había pasado miren cómo está súper opaco pero de pronto se va pasando y se aclaró la verdad nunca había vivido una experiencia así siempre o está nublado o está claro pero miren cómo se va aclarando ahorita ya se aclaró totalmente entonces son como ráfagas de nube que van pasando muy bonito esto porque pareciera que estuviera en el cielo listo amigos estamos cada vez más cansados y más lejos pues de aquí ya no se puede ver definitivamente ninguna casa entonces aquí se puede ver ya la tierra mucho más negra porque es una tierra muy productiva entonces ya estamos en los páramos porque estamos encima de la montaña listo y quería contarles que otra vez fuimos atacados por esta niebla que nos tapó totalmente y no sé si se pueda divisar que poco a poco se está retirando la niebla entonces ahora sí ya podemos observar y se puede ver bonito y ya más claro miren cómo se aclaró y miren cómo se va la verdad de estar aquí es una sensación increíble bueno creo que tomé una buena decisión de venir acá porque aquí sí se respira aire puro y estamos súper cansados pero quería mostrarles que hemos avanzado muchísimo y aquí les presento los pajonales de este para miren esta tierra y esas montañas están a lo lejos en la mitad hay una quebrada y ya está la otra loma entonces todavía está tapado el clima pero a la vez muy bonita la sensación de estar aquí y he encontrado agua y encontrado abajo que justo se me acabó el agua entonces a ver cómo es esto esta es una piedra y nace el agua por aquí pero está muy poquita no puede ser bueno con todo vamos a tratar de recolectar agua a ver dónde están haciendo más aguja y aquí aquí están cayendo unas gotitas voy a poner aquí mi botella para tratar de coger agua a ver dónde está el agua a ver o no así creo que no voy a lograr recolectar agua en mucho tiempo cae en muy poquito el agua pero con todo voy a hacer el intento porque en realidad me da mucha sed me faltó el agua de mi botellita que me la compré antes de emprender mi camino bueno bueno así creo que no voy a tener mucha agua mejor me rindo me parece que más adelante pues hay un un sector donde nace más agua entonces voy a esperar a llegar allá porque si no me voy a demorar mucho aquí recolectando el agua lo que sí me parece es muy bonito en esta piedra nace agua entonces es algo muy lindo de ver esto miren hacia arriba están los pajonales ahí hay la piedra y de ahí nace el agua bueno sigamos qué temas pues ya me siento más cansada todavía pero miren este lugar es hermosísimo en la parte de que arriba hay la vegetación están los árboles de los pajonales y literal el agua están haciendo de la tierra entonces esto es impresionante aquí si hay bastante agua aquí si puedo llenar mi botellita pero sí sí me sorprendo muchísimo así que literal el agua está cayendo de la tierra está saliendo de la tierra de las raíces miren eso la verdad sí he quedado muy muy impresionada con esto definitivamente esto parece algo mágico definitivamente pues la creación de dios es impresionante voy a subirlo por acá a ver si se nace por acá también el agua pues sí sí se ve con humedad acá arriba pero si bajamos abajo empieza a caer el agua me ha impresionado que nace de todas partes bueno y quiero mostrarles esta parte les he encontrado unas aves de rapiña me parece que viven en ese árbol está muy bonito ver esto bueno ahora sí que hemos visto todo esto creo que es momento de regresar pues tampoco es que nos podemos alejar muchísimo bueno continuemos ya para ver nuestro valle de suelto potrero aquí podemos observar ya el valle y este valle se le conoce como suelto potrero bueno el nombre específicamente no se sabe a qué se deba pero se dice de que se llama suelto potrero porque todos los que viven alrededor o son de la comunidad podían ingresar y pueden ingresar con sus animales y pastarlos libremente entonces de ahí pues su nombre no suelto potrero bueno eso se dice bueno no vamos a bajar hacia abajo porque parece cerca pero realmente sí sí está lejos y ya estamos muy cansados entonces vamos a procedería a bajar hacia nuestra casa y en este momento pues ya podemos ver la diferencia y hemos salido de la parte montañosa aquí ya se puede observar los alambrados cultivos entonces vamos a proceder a bajar y ahí abajo pues se ven casas y de hecho ahí es donde está mi casa entonces vamos a seguir y me parece que por allá está mi casa no estoy segura pero parece y aquí me he encontrado aquí esos pequeños motociclistas que les gusta practicar en esta parte y les quería comentar que aquí la vegetación ya va cambiando ya son otro tipo de árboles y ya voy llegando a mi casa bueno esto ha sido todo amigos no se olviden de suscribirse a mi canal aprendiendo con Benito Vino no se olviden de suscribirse al canal